A corto plazo tenemos un crecimiento del 2,5-3%, la economía británica está en una situación muy positiva, el desempleo a niveles mínimos, el consumo subiendo, yo creo que, de nuevo, el escenario político, también, igual que ocurre en España, la prensa local lo tiende a magnificar. Yo creo que lo que habrá que ver es cuál es el escenario que va saliendo, analizar los programas económicos, porque todavía no tenemos detalles exactos de tal, va a haber coaliciones, cómo se van a hacer esos engranajes, si las va a haber o no las va a haber, si las políticas divergen en mucho, porque también hay que entender esa posición, hay partidos que parecen tener muchas diferencias y que no. Entonces yo creo que es un análisis pausado dentro de un entorno cíclico que a corto plazo es bastante positivo para la economía, y el votante eso lo entiende.